Oh, poquito a poco te vas metiendo aquí en mi corazón Ay, no sé lo que me pasa cuando te ven, sin tu deseo y mi corazón Ay, no sé lo que me pasa cuando te ven, sin tu deseo y mi corazón Ay, no sé lo que me pasa cuando te vas metiendo aquí en mi corazón Ay, no sé lo que me pasa cuando te ven, sin tu deseo y mi corazón Ay, no sé lo que me pasa cuando te ven, sin tu deseo y mi corazón No hagas renovación Ay, mi sol se se me salva Pero se pudo se vuelve que no perdió No te lo damos Ay, mi escuela se me pasa, y aunque quiero, sin todo puedo, y llego al cielo Ay, qué fuerte quiero verte para mí, pero y tú, ay, así, desde el día, desde el día Deberí ser, de besos, pero no es sin ti, pero puedo ya vivir, solo vivo para ti Deberí ser, de besos, pero no es sin ti, pero no es sin ti No, 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 no. No, 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 no.